Interviene el local de IDL Reporteros en busca de audios. En intervención autorizada de forma oral, fiscales y policías solicitan audios y equipos de grabación a periodistas. Audios fueron grabados por Poder Judicial. Gorriti afirma que la petición fue que se entregue todo el material. Director de IDL Reporteros Gustavo Gorriti recalcó que hay interés en que la investigación del Consejo Nacional de la Magistratura fracase. García Toma afirma que no importa la procedencia de las pruebas. Municipalidad de Lima otorga buena pro para Parque Temático. Parque Héroes de la Democracia promovido por Fuerza Popular recibió autorización a las 21.41 horas de la noche de lunes. Zona sería intangible. Francia pasa semifinal de Rusia 2018. Con gol de Umtiti, equipo galo se impuso a su par belga por 1-0 en tiempo reglamentario y va por su tercera chance de levantar la Copa del Mundo.